Diccionario. Arroba diccionario. Inaugurar. Se refiere al acto de dar inicio a algo, como un evento, un proyecto, una institución o una obra, generalmente de manera oficial o ceremonial. Este término implica la apertura formal de una nueva etapa, espacio o actividad, con frecuencia acompañada de una ceremonia o evento simbólico que marca su comienzo. Inaugurar también conota la idea de hacer algo público o accesible por primera vez, destacando su relevancia o importancia.